Se les peló Baltasar, por ahí se escucha el corrido Su nombre Gonzalo López, un cúndito asesino En el estado de Texas, se les peló en el camino Todavía lo andan buscando, pero no hay a ni un testigo Veinticinco años de cáncer, es lo que lleva el amigo Con dos sentencias de vida, puso su vida en peligro Lo transportaba a un camión, con reas y policías Nadie sabe cómo le hizo, pero se escapó ese día Tomó el control del camión, le piso la gasolina Dejando una polvadera, y los balazos se oía Le dispararon las nietas, pero todavía rechina Logró llegar a una milla, donde se fue pa' la orilla Se bajó y corrió pa'l monte, agárralo no podía Con un tatuaje en su pecho, dicen que es la que lo guía Aquí les traigo el corrido, y aquí el corrido termina Si pasan por el estado, acuérdense que hace cena Con tiros de retrocarga, o una bala perdida Son cosas que van pasando, que jamás uno olvida Su familia lo recuerda, y le da su despedida Con tiros de retrocarga, o una bala perdida Te sacan el Arsenal, tanto que jamás uno visitante Con tiros de patrón